Saracay Televisión, bueno, ¿cómo recibimos el apoyo? Con mucha humildad, con mucho cariño, el respaldo de la gente que salió a caminar y salió a entregar unas firmas que habían recolectado para apoyar una posible reelección de Verónica Zurita para un nuevo periodo de la Alcaldía de Santo Domingo y creo que hay mucho por hacer, mucho más por trabajar. Creo que la ciudadanía mayoritariamente tendrá la voz de lo que vaya a ocurrir en los siguientes cinco años acá en el Cantón y nosotros estaremos prestos a estar donde la ciudadanía, la mayoría nos pida que estemos y obviamente con el respaldo y el apoyo de Movimiento Alianza País. Es decir, su candidatura iría usted a título ya personal, uno va decidiendo las cosas que vienen a futuro, a título personal, ¿está dispuesta la candidatura? Bueno, hay un proceso interno democrático que se apresta a vivir Movimiento Alianza País, creo que habrán varias asambleas parroquiales, varias asambleas cantonales tanto en Santo Domingo como en la Concordia y la asamblea provincial donde se decidirán los nombres que deban ir propuestos desde la ciudadanía para juntas parroquiales, para concejalías urbanas y rurales, para las alcaldías y para la prefectura y viceprefectura de Santo Domingo. Creo que es un proceso interno democrático en el que yo manifesté el día miércoles en mi intervención luego de la marcha que hicieron miles de personas apoyando a esta gestión alcaldicia de la Revolución Ciudadana en Santo Domingo, pues les he dicho que ese proceso interno democrático que se apresta a vivir Movimiento Alianza País debe ser en el sentido del marco del respeto de unos a otros que hacemos Movimiento Alianza País, creo que el proceso interno debe vivirse con propuestas, con proyectos para poder seguir haciendo Revolución Ciudadana en Santo Domingo, para seguir concretando los diversos proyectos, grandes proyectos como agua potable, alcantarillado, el desarrollo vial, el proyecto que hemos emprendido ya que es el plan integral de reordenamiento del centro de la ciudad. Creo que esas serán las propuestas que marquen el apoyo y la designación desde Movimiento Alianza País, quien esté al frente los siguientes cuatro años de gestión. Cuando hablamos nosotros de proceso de Revolución Ciudadana, entenderíamos que la ciudadanía debería apoyar la reelección de las dos autoridades que son del Movimiento Alianza País. ¿Se siente la fracción cuando existe apoyo solamente para una de las candidaturas, en este caso para usted, y no del otro lado? ¿Continúa habiendo fracción dentro del Movimiento País? Bueno, creo que como en todo. Yo creo que en todo, absolutamente en todo lo que se pueda ver dentro de los diferentes sectores, los diferentes intereses, pues siempre hay ciertas tendencias, siempre hay ciertas propuestas que unos apoyan, otros no apoyan, otros deciden por otras alternativas. Y creo que el interior del Movimiento País, por ser un espacio diverso, un espacio que ha aglutinado y que ha ido sumando fuerzas para poder hacer revolución ciudadana en los diferentes territorios del país, pues siempre habrá diferencia de criterios, pero creo que lo que primará siempre será el respeto, y es lo que nosotros hemos dicho a nuestra militancia, a nuestra gente, a la gente que nos está apoyando, es de que en este proceso interno democrático de Movimiento País debe primar el respeto, deben primar las propuestas, y a eso se adherirán la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, a las propuestas, y pues la gente percibirá de qué lado hay respeto, de qué lado hay agresión, de qué lado hay ciertas actitudes, ciertas acciones políticas negativas, que no dicen nada bueno de un ser humano ni de un político. Entonces, en ese sentido, toda nuestra gente, todas las personas que nos están apoyando, pues saben que el trabajo aquí, este proceso interno democrático, será en el marco del respeto. Que van a haber varias propuestas, sí, van a haber varias propuestas, van a haber varios nombres, sin embargo, lo que prime y lo que será evaluado al final será el cómo hemos actuado, el cómo hemos propuesto, el cómo hemos hecho acción política, y por supuesto que la acción política positiva será la que saldrá liderando, será la que saldrá.